En la última parte, no tuvimos casos, un caso nuevo anoche, casos totales en cuanto al primer contagio, al primer inicio de COVID, son 151, de los cuales tenemos 103 viviendas. Hoy hay contactos estrechos de esos casos, tenemos 610 personas aisladas. En aislamiento intermedio no hay nadie, no hemos tenido que aislar a una persona. Hospitalizados tenemos 9, recuperados del total de casos tenemos 53, así que estamos en 98 casos hoy con COVID, perdón, 89 casos activos con COVID, y fallecidos hospitalizados tenemos 9 y fallecidos 1.000 personas. ¿El Comité de Emergencia y el COVID todavía continúan aquí en la localidad, Roberto? Sí, se sigue trabajando en conjunto y estamos permanentemente en contacto con lo que es epidemiología del COE del Río Cuarto y también del COE Central, ¿no? Sabemos que están permanentemente en reuniones también con otras, en lo que respecta a otras actividades aquí en el municipio. Sí, exactamente, estamos trabajando, bueno, como todos saben, que desde el COE Central seguimos en fase 1, habíamos pedido nosotros desde el municipio que caberan flexibilizaciones, y bueno, fueron negadas, pero nosotros seguimos trabajando e incorporando todos los pedidos y haciendo petitorios desde tanto los comerciantes y todas las actividades que nosotros queríamos también empezar allá, que empezaran a trabajar y poder darle inicio a todas estas actividades que quedaban. Pero bueno, de a poco se va flexibilizando, así que eso también es muy bueno y vamos a estar trabajando toda esta semana intensamente en eso, ¿no? Claro, exactamente, con estos números y de mantenerse así, teniendo en cuenta que la fase 1 continúa hasta el 30, ¿esto significaría que es un aliciente para poder cambiar de fase quizás o no a partir de la semana que viene? Sí, exactamente, es lo que, como puedo decir, nosotros teníamos manejando ya los números en esta etapa legal ya en baja, con esto significa muy mucho no tener casos, y también significa el haber tenido casos de contactos estrechos, o sea, los casos positivos de ayer eran de contactos estrechos, entonces eso también estaba ya aislado, también estaba en situación de cuarentena, que esos casos, las ulas tuvieron muy poco contacto, muy poco contacto estrecho, entonces cada vez vamos cerrando y vamos a poder ir cerrándole esta salida y esta concesión que tiene el libro, ¿no? Claro, se achica la brecha, digamos. Se está achicando la brecha y es muy importante seguir en esta etapa de baja, ¿no? De pocos casos, y mientras esos casos sean de contacto estrecho, menos casos vamos a ir teniendo, así que es mejor poder controlarlo, así que bueno, estamos en eso, realmente haciendo todo el trabajo que se ha hecho y el esfuerzo, muy contentos y porque vemos los resultados, ¿no? Hoy los controles son más estrictos, Roberto, porque no solamente que Maquén está en fase 1, sino que ahora se sumó desde ayer la ciudad de La Bulacia también en fase 1, por algunos casos, Serrano, Río Cuarto, que está complicado, y aquí a Maquén ingresa mucha gente en la ciudad de Río Cuarto, especialmente los proveedores. ¿Cómo son los controles al respecto? Vamos a intensificar los controles en cuanto a todo aquel personal que entra en distintas ciudades, como lo hemos venido haciendo, pero intensificándolo de que por lo menos tengamos, poder saber quiénes entran a nuestra ciudad y de qué localidades y localidades son, porque ya ahora, en su momento, éramos como que éramos los malos de la película, de Coño Maquén, pero en definitiva, porque acá también mostramos los números, como correspondíamos, hicimos las cosas como corresponden en cuanto a salud, siendo la verdad de la situación, y fuimos los primeros que tuvimos casos, pero a su vez fuimos los primeros en ir reconociendo y viendo la situación para que todos estuvieran informados, y no solamente nosotros los maquenenses, sino que estuvieran informadas las zonas. Entonces hoy, también nosotros, en esto tenemos que pedirles a los ciudadanos de afuera, y sobre todo a aquellos que son abastecidores y proveedores de nuestra actualidad, que tengan los cuidados como corresponden, y saber quiénes son los que ingresan y aires en la localidad, ¿no? Roberto, te tengo que preguntar, porque hemos hecho muchísimas notas, bueno, siempre se va a conocer toda la actividad que se lleva a cabo, que como siempre decimos, algunos pueden estar de acuerdo, otros no. ¿Cómo han tomado ustedes, el equipo, todas estas críticas en redes sociales, no solamente hacia el COE, sino también hacia el propio equipo municipal, y en tu persona? A ver, como dije siempre, mientras las críticas sean en el marco de respeto, en el marco de que lo que el otro opina tenga su fundamento, estamos convencidos que hay que aceptar, y que muchas veces rever en qué situaciones, pero cuando las críticas son totalmente opositoras o totalmente por criticar, nosotros en eso también estamos con una fortaleza, de que el equipo no mira, no escucha, en cuanto a esas cosas. Sí, la gente está bienvenida, la crítica constructiva, la crítica que hace bien, la crítica de aquel que quiere mostrar y hacer algo por nuestra ciudad, bienvenido sea. Pero bueno, las demás críticas, yo creo que no son buenas para la situación que estamos, pero sí estamos tranquilos y todo el equipo de que venimos trabajando para mejorar la salud del Coña Machina, para mejorar la situación que estamos, y que en definitiva todos somos responsables. Entonces eso es lo que tenemos que ver y que es lo que tenemos que construir hacia adelante, teniendo una mirada en qué puedo hacer para contribuir y que este virus se nos vaya del Coña Machina, o lo tengamos lo menos posible. Entonces desde ese lugar creo que toda la ciudadanía va a estar acompañando y bueno, y aquel que no lo haga sabrá en su pensamiento y en su personalidad a qué función tiene, ¿no? Usted cree, sí, perdón Roberto, ¿ustedes creen, digamos, junto al COE, seguramente lo habrán analizado, que toda aquella persona que ha sido llevada hacia Río Cuarto, según lo que se dice, están abandonadas o no? No, nosotros no tenemos esa información. Por especial, yo como intendente no recibo información de partes médicas. Yo llamo por teléfono, el equipo llamaba por teléfono, pero la comunicación directa es con el familiar de todas las personas. Entonces nosotros nos comunicamos con los familiares. Muchas veces, a lo mejor, la comunicación que tenemos directa no es por una parte de la familia, y no muchas veces, no en todas, pero bueno, pero hemos estado siempre en comunicación y buscamos que todos sepan en qué situación están. Y nosotros también recabar esa información. He hablado con todos los familiares y les he pedido que no nos informen en la situación en las partes médicas diarias que nosotros no las podemos tener, porque es una información que pasa directamente al familiar. Entonces hemos tenido muy buena comunicación, pero tampoco esto de nosotros hemos querido comunicarnos, una información que nos pasa es que están atendidos simplemente, que son situaciones a una emergencia como sanitaria, como la que tenemos en la provincia, como tenemos en nuestro departamento, muchas veces esa persona, en el contexto de, encima de ser positivo, se siente sola, se siente vulnerable, se siente una agonía por estar, y bueno, ahí estamos y tratamos de poder acompañar. Entonces tratamos de que siempre podamos de poder llegar y poder estar acompañando a todas las personas, tanto de nuestra actualidad como las que están hoy internadas en los socomios afuera. Por último, ¿cuál sería el mensaje para toda la ciudadanía de Vicuña Maquena? El mensaje, como le dije siempre, es cuidarnos, respetarnos, usemos todo lo que tenemos de bioseguridad a mano, tapabocas, barbijo, distanciamiento, que el distanciamiento es clave. Hemos visto que en esto de los contagios han sido por la juntada, por la tomada de mate, por el relajamiento de que no teníamos, y que no nos iba a pasar, y ese relajarnos fue el causante de que también por un momento nos atravesara este virus y se nos quedara instalada en nuestra localidad. Entonces acá no buscamos culpables, simplemente mirar hacia adelante y poder tener esta mirada de ciudad y de que entre todos podemos salir de esto, pero haciendo las cosas como corresponden, con respecto a los demás. Y lo he dicho, y no me voy a cansar de decirlo, y lo voy a seguir repitiendo, hagamos el financiamiento social, usemos el tapabocas hasta dentro de aquel que sale, dentro de nuestro seno familiar, aquel que sale y que vuelve a seguir usando el tapabocas, usemos alcohol, usemos lavandina, tengamos la precaución de tener todos los infectados. Entonces es la forma de poder salir de esa condición. Y lo dije el lunes, acá no nos contagiamos trabajando. El virus en el trabajo no fue el contagio, el contagio fue la juntada, el contagio fue de habernos relajados, como dije recién, tomar un mate, acercarnos y volver a nuestro modo y hábito natural de juntarnos, abrazarnos y saludarnos. Y eso fue lo que inició también esto.